En realidad esto es interesante porque el profesorado de artes este año se ha dado una vuelta de rosca en lo que ha sido la Semana de las Artes ahora se llama Mes de las Artes ¿eso a qué viene? que justamente todas las actividades que se viene haciendo el profesorado han crecido muchísimo en los diferentes lenguajes en lo que es artístico tanto en teatro, danza, artes visuales y música por eso es que ya este mes y este fin de semana ya arrancamos el 14 este jueves 14 con música y danza va a estar el coro institucional del IPA en el Zoom del profesorado de arte en 1851 va a estar con el coro institucional va a haber danza, el ballet de danza clásica y el de danza contemporánea después el viernes 15 a las 21.30 va a estar Afrodisíacos una obra de teatro del elenco justamente del profesorado de artes del elenco Carreta Sur que va a estar con Afrodisíacos que es una adaptación de un corto de Woody Allen así que eso es a las 21.30 en el profesorado y el sábado 16 también se repite esta obra a las 20 horas en el profesorado ahí también en el Zoom con Afrodisíacos y después a las 21.30 ya tenemos una exposición digamos los músicos de la carrera de música y aparte hay bandas invitadas de rock así que va a haber un festival de rock interesantísimo este sábado también en el profesorado de artes con esto ya venimos participando en este mes de las artes que arrancó en octubre y se extiende hasta mediados de diciembre así que bueno invitamos a todos es interesante saber que las entradas son a la gorra así que es muy importante saberlo está bueno tanto para el bolsillo del artista como para el bolsillo de la gente